Según el asambleísta Johnny Morato, existen contradicciones en la declaración del Secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Oscar Urenda, ya que reconoció que en tres ocasiones hubo fallas eléctricas en el hospital japonés y no funcionó el generador de electricidad, poniendo en peligro la vida de los pacientes. Por ello, pide la renuncia de este funcionario. A insistir, si no tiene la capacidad de mantener, de dirigir, de administrar bien las cosas de los hospitales, que renuncie con toda su estructura que ha colocado de administración dentro de los hospitales de tercer nivel, en los seis hospitales. Es así que los familiares de los pacientes todavía están temerosos y piden que esto no vuelva a suceder. Y una joven relata que su amiga iba a ser operada ese día, pero debido al apagón no se operó. Da gracias a Dios. Sí, porque yo eso igual pensé, decían, ¿qué pueden hacer a los que entraban a quirófano sin luz? Y todo eso, y cuando se apagó la luz, pues todos gritaron y se asustaron, y al menos ella que andaba con los nervios más, igual se asustó. Tuvo suerte, dijo, porque en este apagón no se iba a poder hacer nada, dijo, iba a correr riesgo y todo eso. Gracias. 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 Gracias.